Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. Un placer, el programa de hoy. Un placer para mi alma, un placer para la vida y seguramente un placer para ustedes. Siempre describo a mis invitados antes de empezar el programa y hoy voy a agregar algo más. No es fácil en un ciclo como este que se llama Entrevistas con Alma y el ciclo es A Hombres que se Destacan. Y no es fácil elegir a quién tener acá sentado como entrevistado. ¿Y por qué? Porque en realidad es un ciclo que, por lo menos el del 2015, tiene un comienzo y un fin. Y es limitado, tiene X cantidad de invitados y a eso me tengo que limitar. Eso es cuando la pienso, la siento, hablo con mi equipo. Hay tantos hombres interesantes, como lo dice el título, Hombres que se Destacan. Y hoy elegí a alguien que junta todo lo que dije antes. Porque quien tengo hoy acá es alguien que es ida y vuelta. O sea, creo que su esencia hizo que se destaque y su esencia, hablo en su esencia, su manera de ser, su manera de vincularse, que se destaque en lo que hace después. O sea que es causa y consecuencias juntas, no se da siempre. Y por otro lado, voy a decir algo que ya se lo he dicho de él, que lo digo frecuentemente cuando tengo la oportunidad. Y es algo que no es nada común en la gente, lamentablemente. Hay algo en mi invitado de hoy que destaco siempre y es que tiene una condición que yo personalmente valoro enormemente. ¿Y cuál es? Es que vive y deja vivir. Y eso es algo que hoy en día es muy difícil. Estamos siempre metiéndonos en la vida del otro, interviniendo en el proceso, para bien o para mal. Pero Remo Monsegla, quien tengo hoy acá, es una persona que desde que lo conozco, lo observo y veo que es una persona que vive y deja vivir. Y a mí eso me encanta y me apasiona. Así que estoy feliz hoy de tenerte, Remo, acá. Contenta y como orgullosa. Yo muy orgulloso, muy honrado. Soy televidente del programa, ya te lo he dicho. Eso es muy chato. Pero además, aparentemente no va a quedar claro que nos conocemos y que nos queremos hace muchísimo tiempo. Y que esto es llevar un poco a la pantalla tantas lindas conversaciones que hemos tenido. Así que realmente muy contento y honrado de estar en tu programa. Entonces, yo cuento que hace más de 20 años, Remo fue mi jefe, vos fuiste jefe mío. Es verdad. Y quizá no por un periodo ni tan largo ni nada, pero ahí uno empieza a observar. Y tuve la oportunidad de observarte desde diferentes lugares. Entonces, curiosamente, es un vínculo de la vida de esas personas que yo te veo y donde te vea das alegría. Y ahora quiero que me cuentes cómo se hace eso, desde qué lugar. Pero también vos decís, nosotros tenemos un vínculo muy... También pasa que no nos vemos mucho. Nos vemos, pero en la vida. Ahora, estas charlas hemos tenido algunas, pero no tantas. Lo que pasa es que lo que importa es la intensidad del vínculo. Si vos me preguntás algún secreto para transmitir esa alegría que tú de repente captás en la forma de manejarme, en mi trabajo, en mi vida, en primer lugar es la pasión. En primer lugar es la pasión por lo que hago, por lo que vivo, por lo que transmito, por cómo vivo. A mí me ha tocado toda mi vida trabajar en hoteles, donde la privacidad no existe. Porque vivís como el actor de teatro en un escenario permanente, donde todos los días cambia el público, donde nunca, ningún día es igual al otro. Cada minuto. Entonces, lo que no puede variar es ese espíritu casi de torero, que vos salís al ruedo con una capa roja y te encontrás la gente más disímil, la gente más rica, la gente menos pudiente, que de repente está cumpliendo un sueño, aquel que se va a casar, aquel que viene por un negocio, aquel que viene por un problema, aquel que viene incluso hasta con la idea de suicidarse, porque un hotel es un refugio para una cantidad de gente que por diversos motivos pasa por una ciudad, pasa por un lugar turístico. Y eso a mí me permitió conocer de la gente. Y en ese manejo de la gente entendí que solo podía vivir en un ámbito tan especial, viviendo todo eso con alegría. Y eso es lo que trato de transmitir, nada más. Pero es una pasión llevada al trabajo y a la vida. La pasión es un capítulo importante en la vida de una persona. Es muy importante. Pero vos hablás de algo que es conectarse con las personas desde un lugar, es transmitir algo. Ahora, yo creo que eso no se puede imponer. Eso se lleva adentro. Se lleva adentro definitivamente. Entonces nos vamos a remontar a Remo Chiquito en Santa Lucía, porque vos sos de Santa Lucía y ahí empezó tu vida hotelera. Vos sos una persona como muy polifacética. Y polifacética es porque estás un poco en mucho. O sea, estás en muchas cosas. Has estado siempre predominando en la hotelería, pero estás con tu escuela de hotelería, gastronomía, turismo, en cargos políticos, en hoteles, en diferentes posiciones, lugares, cargos. Es como muy polifacética y muy variada. Todo eso que me llevó a trabajar en ocho países del mundo, porque a veces yo lo digo, y decir, haber trabajado en Italia, en Francia, en Suiza, en Inglaterra, en Grecia, en Chile, en México. Todo eso nació ahí en Santa Lucía, donde yo siendo un chiquitín, me movía entre los salones del Hotel Vilmore, que en aquella época que no estaba el Conrad, ni estaban las estancias de turismo, junto al Hotel Nirvana, eran un poco los lugares donde recalaba la gente que iba a hacer turismo en el Uruguay. Y ya desde muy pequeño me moví entre la gente como nadie. Incluso siempre cuento una anécdota, que habían unos bananeros en el hotel, y ahí empezó mi espíritu comercial, donde yo... Cuando estamos hablando de hotel, es hotel de tu familia. Es hotel de mi familia en Santa Lucía, el Vilmore. Y yo cortaba una flor del banano, que la conocen muy especial, es roja, es fea, pero la pasaba por las mesas y andaba vendiendo estas flores a los turistas. Yo pensaba que me la compraban por lo linda que era la flor, y me la compraban por ver aquella ratita de ocho, nueve años, que ya estaba haciendo relaciones públicas, que ya estaba haciendo negocio. que ya estabas conectándote con las personas. Totalmente. Y esa fue la historia de mi vida después. Eso fue lo que me permitió vivir con tranquilidad, con alegría, en todos esos países tan difíciles también de adaptarse. Porque cómo te adaptás a países nacionalistas como México, de repente a lugares un poco más clasistas, como otros países que no quiero nombrar, o a la fuerza de Italia, de mis ancestros. Todo tenés que hacerlo, Navela. Primero, con mucho respeto. Segundo, con mucha tolerancia a las ideas ajenas. De eso se trata también la vida en un hotel y la vida misma. Por lo tanto, me fui adaptando a eso y hoy me siento en plenitud, trabajo en una cantidad de lugares que me gusta. Tengo varios trabajos, la dirección del mantra de Punta del Este, otras cosas, el cara del golpe, el paladio, vinculaciones con muchos hoteles y siempre digo que me sobra el tiempo. ¿Por qué? Porque en realidad, y bueno, esto es un poco, casi una confesión, mi trabajo yo no lo considero un trabajo. Lo considero un placer. Es parte de tu pasión. Es parte. Ahora volvamos al remo chiquitito. ¿Quién te dio a vos ese motor desde chico? ¿Eran tus padres? ¿Quién te dio a vos ese motor como para decir, bueno, transformo la flor linda en flor fea a través de un vínculo, que es lo más frágil y lindo que puede haber? Porque una flor es linda o fea dependiendo de quién la tiene, de dónde está, de la circunstancia, de quién te la regala o de qué, en dónde creció. Mirá, fue mi viejo, Navela. Fueron las frustraciones de mi padre lo que me llevaron a mí a elegir la carrera que elegí. Mi padre era hijo único de una familia que nació, era muy pobre, pero que la vida lo fue llevando a generar una cierta fortuna que después se dilapidó. Pero ese hijo único fue criado para ser poco menos un príncipe. Estamos hablando de la fortuna económica. Lo otro, mirá lo que me estás diciendo. Imagina. Una abuela que vivió la miseria de la preguerra en Europa y que se vino acá al Uruguay y que generó un bienestar económico ¿para qué? Para convertir ese hijo en un príncipe. Los mejores profesores privados, lo hizo estudiar música clásica. Único hijo. Único hijo. Él tenía que ser un virtuoso. Y el tipo le salió un bohemio, un pasional, que en vez de tocar música clásica, que la tocaba como nadie, pero componía candombes, componía tangos. Los dos primeros tangos, un tango y un candombe que grabó Julio Sosa son de su autoría. Y todo esto en privado porque la madre se enteraba. Él que quería, él hubiera querido ser hotelero como eran sus padres, pero evidentemente esa frustración lo llevó a volcar en mí todo ese deseo, mandarme a Italia, invitarme a estudiar en Italia y a partir de ahí empezó toda esta vocación. Ahora, ese hotel de Santa Lucía pertenecía a tus abuelos. A mis abuelos. Todavía existe, lo tiene un hermano mío. Obviamente Santa Lucía ya no es lo mismo que antes. Pero fíjate vos cómo la proyección de una frustración de un padre. ¿Qué a otros les pasa? ¿Cuántos conocidos tenemos que han terminado estudiando abogacía, por ejemplo, porque les daba un mandato desde su familia, desde sus tradiciones? A mí de alguna manera me llegó eso, recogí el guante y le agregué justamente las ganas de hacerlo, la pasión por hacerlo y he vivido una vida maravillosa. Pero no te hizo ruido en ningún momento, no te revelaste frente a eso, porque puede pasar que, no sé, tu padre sea médico y como que te inculque y adentro tuyo algo y diga, bueno, lo hago por mi padre. Creo que no fue el caso. Pero es que él tuvo la virtud de hacerme ver justamente que podía ser mi vocación cuando yo ni siquiera me lo soñaba. Porque además yo en aquel momento ya adolescente, Anabella, yo era el secretario de la Asociación de Estudiantes, era el presidente de los Rotarios Jóvenes, interá que viajaba por todo el país a los 15, 16 años y además militaba en las brigadas juveniles socialistas. O sea, era un tipo que evidentemente tenía una avidez por hacer cosas de las más variadas, incluso algunas de ellas muy contradictorias, que me llevó además a tener una vida rica en vivencias y que a lo largo de esos países que después pude disfrutar y trabajar y conocer, también me dio oportunidades de hablar con gente que se asombraba de todo lo que yo había hecho ya desde esa prematura, digamos, juventud. Para entender después qué rol cumplen las mujeres en tu vida, ¿cómo era el vínculo con tu madre? El vínculo con mi madre era también pasional, una mujer de un carácter, mi madre era algo, quienes estén viendo y la conocieron, un torbellino, una mujer de otro tiempo, una adelantada, una mujer que, ante una, según ella, un momento de traición, no dudó en agarrar sus tres hijos en aquellos años y separarse y empezar una vida totalmente distinta, adelantada a su tiempo, viviendo las pasiones de una mujer especial y todo eso a mí también me marcó porque a partir de esa mujer fuerte, distintas mujeres fuertes también pasaron en mi vida y, por lo tanto, sigo viviendo esa forma de encarar la vida con fuerza, permanentemente, sin miedo a nada, levantándome cuantas veces sea necesario de las cenizas para resurgir realmente porque entiendo que el mejor día que puedo vivir es el que tengo hoy. Trayectoria, respaldo y confianza. Este espacio lo presenta Ajax, representante exclusivo. La vida repara, siempre. Yo estoy convencida de que la vida repara siempre. En el peor momento te puede parecer que esto es el acabose y en algún momento algo se da vuelta y la vida repara. Especialmente cuando uno obra de bien. a mí la vida me ha dado muchas veces oportunidades y hoy me está dando una que es de reconocerte a vos, yo lo hago desde el lugar que puedo pero vos hiciste un reconocimiento mío público en su momento que vos y yo sabemos lo que es y fue un reconocimiento que les di mucho valor, mucho, pero no por lo público sino por el refuerzo de me la juego y ahí voy. Fue un reconocimiento de algo que yo dije me la juego por lo que siento y por lo que creo. No es fácil hoy en día que alguien se la juegue por lo que siente por lo que creo. Hoy yo te quiero reconocer a vos públicamente y decirte que es un gran valor que jugársela por las cosas y más que nada por las cosas de adentro, por los sentimientos es algo muy valorable. Totalmente, mirá, Anabella, yo desde muy joven entendí que para cada cosa, para cada disyuntiva había una sola oportunidad, había un solo momento de decisión. Siempre, pero siempre, indefectiblemente me jugué por las opciones más difíciles, por aquellas realmente que me podían cambiar absolutamente el rumbo de mi vida, en los amores, en los trabajos, en las pasiones, en los países que elegí para vivir. ¿Por qué? Porque no sé vivir de otra manera. Yo quisiera tener una vida rutinaria, yo quisiera tener años de decir no cambio, no pienso en nada, no tengo semanas en que yo no esté realmente pensando en algo que está por venir. Yo no te creo que quisieras, porque si quisieras ya lo hubieras hecho. Seguramente, pero a veces también el jugarse, porque algún revolcón vas a sufrir, el jugarse también a veces te hace reflexionar y te puede hasta cansar. Pero reflexiono y siempre sigo apostando, cada día. Apuesto a los amores, apuesto a las vivencias, apuesto a los vínculos fuertes, apuesto a mostrarme como soy, desnudo, desnudo siempre, con las personas que amo, que quiero, realmente yo nunca voy a tener tapujos, no voy a tener escondrijos, siempre voy a buscar salir a la luz, mostrarme como soy, con mis fortalezas, pero también con mis debilidades, que no son pocas, pero que aún así, teniéndolas y asumiéndolas, no me da miedo ni nunca me dio enfrentar con coraje cada desafío que me planteaba la vida. Casi en la totalidad de las veces te diría que el haberme jugado siempre resultó el camino correcto, en todo sentido. Tuve la suerte de con las dos personas que realmente me enamoré de poder casarme. Tuve la suerte de alguna manera de tener tres hijos que adoro, que esos algún día, hoy o mañana, van a poder estar viendo esto y que van a saber que su padre siempre lo van a tener en el momento que lo necesiten cuando ellos quieran dialogar conmigo, porque el vínculo de sangre, Anavela, ese es el único que nunca se va a romper y eso es sagrado. Entonces, trabajo mucho por eso, con algunos más cercanos, con otros más distanciados, porque a veces el acercamiento o la distancia con tus hijos no depende de vos mismo, sino de otros factores. Nada, a veces muchas cosas dependen de circunstancias de la vida. De circunstancias, pero siempre con la misma fuerza, con la misma pasión, sabiendo que la vida te da siempre revanchas y oportunidades. Entonces, hoy que también de repente estoy en un cruce de caminos en mi vida, sigo apostando a la pasión, sigo apostando al amor, a la búsqueda permanente del amor, a la búsqueda permanente de estar con gente que a mí me aporta y en ese sentido nunca me costó y yo te agradezco que lo hayas dicho, el reconocer a los otros los méritos. Porque eso es muy sano, porque vivimos en un país que los méritos muchas veces fueron combatidos, escondidos, como que había un falso, ¿cómo te diría?, orgullo de decir, no, tenemos que estar con perfil bajo. Yo respeto a quienes marcan el perfil bajo, lo respeto muchísimo, pero también más respeto los que salen a la arena pública a decir, acá estoy, con mis llagas, con mis vivencias, con mis amores, con mis alegrías, con mis tristezas, este o esta soy yo. Vuelvo una vez más a ser jugado. A ser jugado. Es eso. Y los que hemos estado en situaciones límites, Anabella, como es tu caso y es el mío, sabemos que no podemos permitirnos matices tenues, sabemos que tenemos que jugarnos siempre por los trazos de colores más fuertes, porque eso es lo único que nos vamos a permitir de aquí en más. La vida. Que da color a la vida. Darle ese color. Vivir sin colores yo no podría. Prefiero vivir un mes con la intensidad de esos matices fuertes que no una vida quizás que podría haber elegido, pero que no me dejaría nada más que grises y que momentos que no fueran recordables. Cada día miro hacia atrás y veo y siento y encuentro amigos a través de las redes sociales. Acabo de encontrar una amiga que fue más que una amiga, por qué no decirlo, hace 35 años en Grecia cuando yo vivía en ese paraíso que eran las islas griegas al sur del Peloponeso. Encontrarme una persona que me buscó durante 35 años para darme el placer hoy de decirme estoy viva te acordás de aquellos tiempos te acordás de aquellos momentos y bueno esa misma pasión que tuve en aquel momento es la que tengo hoy para seguir buscando esos mismos vínculos que me den la misma fuerza para seguir viviendo. Tu vínculo con la gente es lindo. Eso yo doy fe, lo puedo ver, veo cómo te relacionás. ¿Cómo es tu vínculo contigo mismo? Mi vínculo conmigo mismo es muy fuerte porque trabajo mucho ese vínculo. porque notoriamente me quiero mucho porque entiendo que debo al igual que en los aviones cuando te dan las instrucciones ¿qué te dicen? Cuando caen las mascarillas de seguridad no te dicen póngasela a todo el mundo te dicen primero póngasela a usted porque en la medida que usted respire bien después se la pone a los niños después se ayuda a las demás personas. Es un ejemplo muy gráfico y muy bueno. Tenemos que cuidarnos mucho nosotros mismos querernos nosotros mismos cuidarnos nosotros mismos la salud Anabela es algo que no es como un 5 de oro o una tómbola que te toca simplemente uno te toca también se trabaja y también cuando la salud nos toca la bolilla negativa tenemos que reforzar eso y vaya que lo sabemos bien los dos y vaya que lo sabemos bien los dos por lo tanto todo ese mensaje apunta a eso quererse y el vínculo conmigo mismo repito es bueno es sano estoy tranquilo estoy tranquilo a pesar de haber tenido obviamente una larga vida una larga trayectoria una larga cantidad de vivencias donde yo creo que hice mucho bien pero que también puedo haber hecho mal queriendo sin quererlo aún en esa reflexión yo llego tranquilo cada noche y digo que el objetivo de mi vida ha sido ser un buen hombre y que creo que lo estoy logrando y que creo que voy a llegar al final de mis días con esa tranquilidad como llegó mi padre que después de tres casamientos una semana antes de morirse me dice Remo te pido un favor y yo le digo que lo adoraba porque ya los ojos de él y él los míos y yo le digo papá ¿qué querés que haga? todo hecho por vos pedime lo que quieras estaba en agonía y dice quiero casarme con Rosa le digo pero papá estás casado hace 30 años sí pero quiero casarme por la iglesia él en su agonía había razonado que su ex mujer había fallecido y que por lo tanto lo habilitaba a casarse por la iglesia fui a buscar el cura se lo llevé se casó parece una película a la semana se murió entonces si yo vengo de esos seres tan pasionales ¿quién me puede pedir a mí una vida de monotonía? ¿quién me puede exigir a mí una vida gris? yo creo no te conformaría nunca pero nunca vengo de seres que vivieron su vida de esa manera el mandato histórico a mí me impulsa todos los días a decir que hay una vida muchísimo más profunda que a través de ese sonido del agua que vos sentís hoy yo hoy me estoy transportando a que hace 10 días Anabella y te lo voy a mostrar después fuera de cámaras ese mismo sonido lo estaba grabando en un pueblito que se llama Gassin en Francia allá abajo estaba la locura de Saint-Tropez en la costa azul y yo estaba buscando la tranquilidad de ese ruidito en las alturas de los Alpes Marítimos donde también es disfrutable la tranquilidad la soledad de un momento de reflexión ¿te llevas bien con la soledad? también los momentos que tengo que estar con soledad me llevo muy bien no puedo durar mucho solo tengo que vivir siempre un vínculo afectivo fuerte tengo que vivir siempre una historia de amor tengo que vivir siempre una pasión no puedo estar sin ello vos hablabas de darse de alguna manera el gusto es un privilegio yo más con gusto creo que es un privilegio de poder hacer ese abanico de cosas y poder vivir desde el roleplay no desde la teoría que me parece fascinante ahora no siempre se da la oportunidad en cuanto a eso ¿qué haces? ¿sos un buscador o dejas que las oportunidades te llamen? soy un buscador permanente dosifico mis tiempos siempre digo que me sobra el tiempo pero tengo determinados parámetros me dedico a mí de las 12 del día a las 3 de la tarde juego al tenis todos los días de mi vida de lunes a viernes y los fines de semana a algún otro horario y eso significa disfrutar de los amigos que tengo hace más de 30 años comer con ellos reírme hasta el cansancio de todo y de todos porque nos permitimos las bromas más increíbles y eso me ha hecho perder trabajos vínculos negocios una cantidad de cosas pero lo priorizo porque es lo que me hace bien y si yo estoy bien lo demás viene por la nadidura y me llegan propuestas todas las semanas de hacer cosas algunas las agarro otras no y si no me llegan las hago a bucar dijiste algo que me hace reflexionar en un tema que yo lo considero súper valioso y que como este programa siempre pretende dar herramientas desde el lugar que sea me encantaría hablar de esto contigo y es lo siguiente vos hablabas de por ejemplo la mitad de un día de trabajo e irte a jugar al tenis yo honestamente lo admiro y te voy a decir por qué muchas veces en los trabajos se da en un trabajo donde de repente uno está 8, 10 o las horas que fuere pero hay trabajos de largos horarios donde y los pajaritos están diciendo a mi cuando cantan los pajaritos me afirman que lo que estoy diciendo es cierto donde por ejemplo de las 8 horas si uno realmente hubiera una vara de medición bueno que a veces la hay que es el reflejo el trabajo de repente de las 8, 10 horas estás realmente trabajando 4 hay unos que rinden más otros que rinden menos pero hablando en general pero si vos te vas a jugar al tenis en tu horario capaz de almuerzo en vez de sentarte y almorzar y a criticar o a comentar o lo que fuere te vas a jugar al tenis empieza la crítica y empieza la crítica que yo la traduzco literalmente como a la envidia que existe en el ser humano que para mi es un tema complicado la envidia ¿por qué? porque de repente es mejor que te sientes en una oficina encerrado o a no hacer nada a pensar en los galápagos o hablar por teléfono con cualquiera o a meterte en internet y mirar pornografía o lo que fuere porque ocurre es una realidad de lo que ocurre en oficinas donde uno está muchas horas sin embargo irse a jugar al tenis está mal visto porque ah como se tomó un tiempo entonces me gustaría que vos me digas cómo combatís porque no lo dejas de hacer ¿a vos no te importa lo que dicen los demás? Absolutamente acabo de hace pocos días nomás de mostrar eso con alguien que de mi vínculo laboral que de repente hizo una crítica de esa dedicación al tenis y le dejé bien claro que para mí el tenis es más importante que el trabajo porque el tenis me hace estar bien para trabajar y yo rindo el trabajo no es importante por la intensidad que vos le das ni por la cantidad mucho menos por la cantidad que vos le das el trabajo es importante por la calidad que vos le das y la calidad que yo le doy a mi trabajo es notoria es demostrable y yo no tengo por qué darle más valor a una persona que va a hacer yoga o que de repente no sé está como tú decís metido adentro de una computadora simulando que trabaja cuando yo me estoy recargando las pilas además con un deporte no se trata de que no es el yoga no es no lo que fuera yo estoy hablando en sí del hecho de poder rebatir como como esa cosa de la crítica per se la crítica por decir bueno y mira este que es una cosa que ocurre frecuentemente la raqueta que yo uso la compré hace tres años me debe haber costado 1800 pesos no he vuelto a comprar raqueta pago un club normal y corriente voy a jugar con amigos que no vamos a hacer desfiles de modas ni que nadie nos vaya a ver sino que vamos a divertirnos y es posible a través de una pelota de tenis sentir placer y recargar las pilas como uno necesita para después trabajar duro para después dar más porque eso es lo que me pasa a mí Anabella estoy siempre más en mis trabajos de lo que se espera de mí y cuando voy a la escuela de hotelería que entregamos los diplomas algunos de ellos tú has ido a esas ceremonias mi contacto con los jóvenes es decirles nunca conocí a nadie nos está dedicando tu pasión por los viajes esto es un anuncio otro mensaje generalmente la gente que progresa la gente que avanza la gente que mejora no es la que hace lo justo lo que tiene que hacer los que realmente progresan son los que hacen más los que apuestan más entonces yo no tengo ningún problema en trabajar 21 horas por día de repente y pensar en lo que voy a hacer y dedicarle tiempo pero no todo el mundo piensa así pero esas 3 horas me las dedico para mí entonces el tema es cómo vivís las cosas si las vivís con alegría no tenés complejos absolutamente de nada hay un amigo común que sé que conocés que es Nacho Suárez que tiene un dicho que grafica la vida de los que trabajamos en turismo y vaya que te va a llegar él dice siempre dice si tendremos que tomar champán para poder llevar un plato de porotos a casa qué gran verdad estar en ese escenario que lo que nos ven o nos vieron en algún momento viviendo esa vida glamorosa y todo lo demás me ha pasado también estoy en tu mismo mundo y sin embargo estás rompiéndote el alma trabajando y como tenés un vaso en la mano porque estás quizás sos el que vive con el vaso en la mano y yo por ejemplo durante años seguí el consejo de un gran amigo en esos cócteles que andaban todos con un vaso de whisky yo también en ese vaso de whisky a la vera no había whisky había té y era lo que me permitía sobrevivir horas y no andaba cayéndome porque el trabajo del turismo el trabajo de los hoteles también es muy sacrificado es muy intenso muy intenso trabajamos de repente cuando los otros descansan pero eso es lo que nos da placer una vida diferente una vida que te permite conocer gente viajar como ya dijimos y tener una serie de vivencias que bueno en lo que me es particular realmente estoy feliz orgulloso colmado pleno de haberla leído ¿qué es lo que más te apasiona en el ser humano en las personas? la diversidad la diversidad no busco siempre en las personas lo mismo la diversidad a mí me apasiona mucho la riqueza humana el desnudarse realmente el desnudarse para mí es un tema que me llega al alma cuando una persona realmente se muestra tal cual es porque a mí me pasa muy seguido y me pasa muy fácil y me pasa muy rápido como notoriamente se va a ver en la entrevista y entonces eso a mí me llega mucho en un hotel estoy cansado de ver fachadas de ver figuras de ver poses de ver gente que después quizás a la media hora estás viendo sus miserias más grandes sus tristezas más profundas entonces como he vivido mucho eso he levantado del suelo compañeros muertos en el lugar de trabajo por un accidente he abrazado con pasión gente que me ha dado alegrías enormes he recibido a los personajes más increíbles he conocido la gente más rica del mundo trabajé para Niarcos para Anieli para Kissinger conocí a Cristina Onassis a Carolina Zamora con momentos que era muy joven en un mundo increíblemente rico para después llegar a mi Santa Lucía y ver los inundados del barrio de la Brojal y si podía dar una mano si podía remangarme y si podía también como me tocó hacer irme después de eso a un lugar como Londres y empezar lavando platos porque de repente no conocía a nadie no tenía un pasaporte que me pudiera realmente dar un trabajo digno entonces como viví los dos extremos la riqueza humana de la gente es lo único que a mí me transforma porque a los ricos más ricos los vi despojados de alegría los vi tristes los vi en desolación y a los pobres más pobres les vi esa alegría sana de compartir la familia de compartir una torta frita un mate y hacerme sentir que para ellos eso viene de adentro eso viene de adentro es inevitable no hay oropeles no hay vestiduras no hay ropas no hay joyas no hay absolutamente nada que pueda vestir un alma que no tiene brillo y hay almas que están opacas aparecen y que las rasgas un poquitito y el espíritu noble se les sale ¿cuál es tu sombra Remor? mi sombra mirá mi sombra no puedo decírtela ahora porque no me surge porque tuve por suerte la alegría de vivir a mis padres hasta entrar a dos años porque tuve una infancia feliz porque tuve una adolescencia en donde me fui a los 19 años en un barco 20 días Italia donde no había ni tarjeta ni crédito ni whatsapp ni message ni facebook ni nada hablaba con mi madre tres minutos por año por año le decía a la telefonista los tres minutos corte entonces cuando yo viví con fuerza a los 19 años yo miro un chico de 19 años ahora y me da pavor que ese chico se vaya hoy con todas las facilidades que tiene yo me fui en un barco sin saber si en aquel océano podía volver de vuelta sin pasaje de vuelta entonces no puedo mirar sombras cuando me surgen todas luces cuando luché para tener todas luces seguramente tengo sombras las dejo para ese rinconcito que te hablé hoy ese rinconcito de mi soledad de mi intimidad porque también de alguna manera las sombras te llevan a la reflexión que te hacen más disfrutable todo el resto de las cosas ¿hay algo que no te hayas animado? seguramente sí pero la gran mayoría de veces me animé me animé a las cosas que me iban a dar una vivencia nunca trasvasando límites realmente que no quisiera trasvasar pero lo que los hice lo hice con convicción y difícilmente me haya arrepentido aun con experiencias que te puedan haber golpeado difícilmente me haya arrepentido porque todo te hace un hombre más pleno yo he sufrido también la malicia la maledicencia la traición la he sufrido enormemente pero lo he visto como una riqueza espiritual que me ha hecho un hombre más pleno sin eso yo no tendría la plenitud que creo tener ahora cuando llueve lo más fácil es o agarrar una gabardina o agarrar un paraguas y hay una palabra que seguramente cuando te la diga te vas a identificar y que es la reinvención reinventarse creo que te has reinventado a lo largo de tu vida siempre sí yo creo además voy más allá yo creo que he resurgido a lo largo de mi vida siempre ¿con qué paraguas? ¿cuál es tu herramienta para eso más fuerte? la fuerza interior no tengo paraguas yo viví así la vida sin paraguas cuando salí a caminar por la calle Rivera de repente con esos temporales esos chaparrones el goce más grande era mojarme porque el que no se moja nunca va nunca va a sentir el placer enorme que el agua realmente te inunde y te llegue realmente a lo más intenso tuyo y son las sensaciones más fuertes las que a mí me han hecho resurgir cada vez que he podido estar en el suelo así que cada vez con alegría siempre pensando que los pájaros que los pájaros te van a seguir dando mensajes ¿no? Remo refuerzo mi comienzo de este programa y me despido con algo que es otro de los motivos por el cual hoy sos mi elegido hombre que se destaca y es porque charlar contigo y simplemente cruzarte por la vida hace salir con la energía que salgo ahora de acá que es conmoción alegría fuerza vitalidad y sabiendo que la vida vale la pena así que un placer enorme seguiría horas pero bueno por suerte las vidas se nos juntan así que seguiremos fuera de cámara un placer toda mi gratitud por esto y por todo lo anterior y por todo lo que vendrá la gratitud es mía te agradezco enormemente el placer de esta conversación tan íntima como si no hubiera nadie casi no hay están las almas conectadas eso es lo que importa un placer Remo me voy conmovida contenta y llena de energía un placer un placer un placer un placer It's time to stay at home Y-M-C-N You can get yourself clean You can have a good meal Fly me to the moon Let me play among the stars Let me see what spring is like On Jupiter and Mars In other words Hold my hand In other words Baby, kiss me Fill my heart Trayectoria, respaldo y confianza Este espacio lo presentó Ajax Representante exclusivo